Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días, 6 de la mañana, 31 minutos, y aquí estamos listos para llevar información. Gualesca, buenos días. Buenos días Manuel, así es, bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. Vamos a comentarle una información que nos llega a través del director de prensa del Ministerio de Interior y Justicia, que nos comenta que hay una gandola que acaba de volcar a 100 metros del viaducto nuevo sentido La Guaira, y la misma va cargada de bloques, ya se está generando fuerte congestionamiento, así que tomen previsiones quienes van sobre todo hacia el aeropuerto. Bueno, también la mañana, por lo menos en lo que es el área metropolitana de Caracas, amanece con mucha humedad, tome usted sus previsiones porque esto hace que el pavimento ciertamente esté resbaloso. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido informativo, vamos a conocer cómo amanece Venezuela en los estados Táchira y Anzuategui. Nuestros compañeros en estas dos entidades nos tienen información de seguridad. Y vamos a comenzar con Javier, buenos días. Hola, tengan todos muy buenos días. En Táchira amanecemos con información desde el Core 1 de la Guardia Nacional, porque el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros logró la captura de tres presuntos paramilitares pertenecientes al grupo Los Urabeños, quienes se dedicaban al secuestro y la extorsión en poblaciones como Coloncito, Humuquena, La Fría y Michelena. Tenían en su poder armas de fuego, granadas fragmentarias, así como un listado de posibles víctimas en este delito. Efectivos militares también están tras la búsqueda de otros dos paramilitares de este mismo grupo de Los Urabeños, quienes lograron darse a la fuga. El jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, General Pinto Gutiérrez, informó que de 19 casos de secuestro denunciados, 17 han obtenido respuesta. Buenos días, amanecemos desde el estado de Unzuategui, donde la policía de la entidad logró capturar a dos miembros de la banda El Dani. Esta organización delictiva dedicada al robo de personas que se encontraban en las paradas de Puerto La Cruz, sobre todo las féminas, haciéndose pasar por trabajadores del volante. Directivos de la policía del estado de Unzuategui dieron a conocer que luego de la captura de estos dos miembros aún se encuentran tras la pista de otras tres personas que también integraría en esta banda para un total de cinco personas miembros de esta banda que opera en la ciudad de Puerto La Cruz. Muchísimas gracias, María Gabriela. Bueno, estudiantes y profesores universitarios continúan exigiendo un presupuesto justo. Vamos a ver qué información nos tienen nuestros corresponsales en Zulia, Lara, Carabobo, Mérida, Trujillo y Bolívar sobre esta información. Comenzamos con Fabiola. Adelante. Gracias, buenos días. En el estado de Zulia, la comunidad universitaria se encuentra a la expectativa y esperando los resultados de las reuniones de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia quienes están definiendo si van a una asamblea o si van a tomar la decisión de continuar o no el paro indefinido de esta casa de estudios superiores. Importante destacar que mientras se da este acuerdo entre los profesores de la universidad continúan los cuatro estudiantes y trabajadores de luz en el rectorado realizando esta huelga de hambre. Ya llevan 16 días sin ingerir alimentos para exigir no solo lo que es un presupuesto justo sino también el respeto a la autonomía de las universidades. En el estado de Lara amanecemos con información universitaria. Luego de 16 días de huelga de hambre, los últimos tres estudiantes de siete que participaron decidieron poner fin al ayuno prolongado atendiendo las peticiones de sus familiares y compañeros que les advertían no seguir arriesgando su vida. En ambulancia salieron del rectorado de la UCLA afirmando que no abandonan sino que modificarán su método porque prefieren seguir luchando por sus universidades en la calle. La jornada terminó con una misa de sanación en el auditorio de la máxima casa de estudios superiores de Lara. La asociación de profesores de la Universidad de Carabobo ratificaron que continuarán con el paro indefinido así como lo han anunciado las otras asociaciones que conforman. La Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUD, anunciaron que continuarán con las acciones de calle. Tienen previsto en el día de hoy realizar un foro en la Facultad de Ciencias de la Salud. Exigen al gobierno nacional que se siente a dialogar con esta federación para poder alcanzar un acuerdo en cuanto al incremento de sueldos y salarios. Muy buenos días, les comentamos que el día de hoy se cumplen 23 días de la huelga de hambre que se emprendió en el rectorado de la Universidad de los Andes. Hoy suman 20 las personas que se encuentran en esta medida de presión, llamando la atención al gobierno nacional por considerar irrisorio los ajustes salariales y reivindicativos que ha realizado el gobierno nacional para las universidades. El director de asuntos estudiantiles de esta casa de estudio ha manifestado que también es irrisorio lo que se le ha planteado a cada uno de los estudiantes que depende de esta casa de estudio y que tienen ayudas socioeconómicas. Desde Televisor Andina de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión. Hola, buenos días, un saludo para todos estudiantes de la Universidad de los Andes en Trujillo. Celebraron los 41 años a los que arribó esta casa de estudios con la toma simbólica de la avenida Bolívar en Valera con 41 tortas. Autoridades rectoras de Ula Mérida se hicieron presentes en el acto, siguieron las solicitudes de presupuesto justo para la universidad. Se informa además que el estudiante Andrea Bracamonte continúa con su huelga de hambre que hoy miércoles arriba a sus 20 días consecutivos. Muy buenos días, amanecemos en el estado Bolívar con el segundo día de cadenas de ayuno de 48 horas emprendida por estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana en su lucha por un presupuesto justo para las universidades, aumento salarial a los docentes y ajuste de las becas estudiantiles. La profesora Ofirza Noha indicó que su decisión de apoyar este ayuno es debido a la falta de respuesta oportuna y satisfactoria por parte del Gobierno Nacional con respecto a las decisiones tomadas en relación al contrato colectivo ya que no ayuda a las universidades. Además indicó que tampoco se ha planteado sobre las normas de homologación cercenando muchos de los beneficios que ellos han logrado durante muchos años. manifestaron que en el caso de la UNED continuarán sin reanudar las clases y con su lucha. Muchísimas gracias, Jessica. Amigos, regresamos al estado Zulia. Gustavo Velasco nos presenta la situación de un plantel educativo de Maracaibo que fue víctima de Lampa. Gustavo Enrique, cuéntanos. Gracias, buenos días. Noticiero Benevisión amanece hoy en la cocina del programa alimentario escolar del Zulia. Este es en la escuela Luisa Rieta Acosta, ubicada en la Pomona, Maracaibo, que fue afectada, fue robada, sobre todo en el área de la cocina. Se llevaron toda la comida del depósito que ultrajaron, sacaron el arroz, el pollo, carne, verduras, también todos los elementos necesarios para la alimentación de más de 900 niños que ahora están afectados por esta situación. Quedaron completamente esta semana sin comidas, producto de la acción de la delincuencia. Es la situación que se está registrando acá en la escuela Luisa Rieta Acosta desde Maracaibo. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, amigos, hoy nos trasladamos a Nueva Esparta y también a Yaracuy. Nuestros compañeros en estas dos entidades nos tienen información relacionada con comunidades. Y comenzamos contigo, Ana María. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Noticiero Benevisión amanece hoy en la isla de Margarita desde la comunidad Villa Charquito, exactamente en el municipio García, porque más de 200 familias padecen hace más de un año de la ausencia del asfaltado en sus calles. Luego que autoridades gubernamentales decidieran removerlo por completo para mejorar su calidad de vida. Lo cierto es que esta obra quedó en promesa y ahora padecen de lo intransitable que se vuelve en las calles cuando llueve, múltiples enfermedades, inseguridad y hasta la sede urbana se niega a prestar el servicio. Piden a las instituciones gubernamentales retomar la obra y darles prontas respuestas. Buenos días, así amanecemos en el estado de Yoracuy, en el hospital Dr. Tiburcio Garrido de la ciudad de Chivacoa, donde el personal que elabora en este centro asistencial hace una denuncia por el total abandono que se encuentra actualmente este hospital. No posee aire acondicionado, la sala de pediatría, falta de medicina, además que tiene más de 15 días sin el servicio de ambulancia. Manifiestan también que temen por su vida, por la inseguridad que reina acá en las noches, en este centro asistencial. Desde el estado de Yoracuy, reportó Joel Vargas para el noticiero Benevisión de Yoravisión. Muchísimas gracias, Joel. Bueno, vamos a pasar ahora a los estados portugueses, Cogedes y Huarico. Comenzamos el recorrido en estas tres entidades con Rafael Aníbal Camacho. Buenos días, Rafael. Gracias. Portuguesa amanece con la visita de la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias. La información la dio a conocer el diputado regional Rafael Torrialba, quien apuntó que esta actividad está enmarcada en el llamado gobierno de calle que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional a lo largo del país. Esta actividad está pautada para las cuatro de la tarde de hoy en los espacios de la aldea metropolitana de Acarí, Guaraure, y espera reunir a más de 13.000 delegados afiliados a la Confederación Bolivariana de Trabajadores. Es la información a esta hora desde Universal Televisión. Amanecemos informándoles que dio inicio el gobierno de calle en la entidad cogedeña. Durante el primer día, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, visitó la comunidad de Fundabarrio, en donde prometió la reubicación de los habitantes a un terreno más digno, ya que este tiene problemas demográficos. Por otra parte, el presidente de Pedeval anunció que durante todas las semanas se estarán realizando jornadas para garantizar el abastecimiento en la entidad. Y en la comunidad de Manuel Manrique estuvo el ministro de Interior y Justicia, General Miguel Rodríguez Torres, quien indicó que en los próximos días darán inicio a la construcción de diversas canchas por la paz. Buenos días, el equipo de noticieros Benevisión en el estado de Huarico Amaneces de la comunidad Nuevo Horizonte, ubicada en San Juan de los Morros, capital de esta entidad llanera. Acá habitan más de 130 familias que solicitan a las autoridades ser incluidos en la gran misión Vivienda Venezuela. También denunciaron tener carencias en materia de vialidad, asfaltado y también en alumbrado público. Solicitaron finalmente que sean también incluidos en un plan de desmalezamiento y limpieza general. Muchísimas gracias, Eliezer. Bueno, y en Caracas finalizamos nuestro recorrido informativo. Vamos a hacerlo con Fernando Girón. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días. A partir de este miércoles, la danza toma Caracas. Una iniciativa de Eloisa de Dudamel que promete conquistar a todo el público que vive y siente el arte. Los integrantes del evento aseguran que iniciativas como estas hacen de la capital una mejor ciudad, más alegre y más vivible. La danza toma Caracas se desarrollará en simultáneo en los cinco municipios de la ciudad y contará con la participación de bailarines profesionales pertenecientes a varias academias de baile. Desde Noticiero Benevisión les invitamos a disfrutar de la danza toma Caracas. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, una bonita oportunidad para disfrutar de ese arte tan lindo, de la danza, de los venezolanos que se destacan en esa parte del arte. Bueno, y hay que decirlo también, Eloisa Maturén, que es una chica extraordinaria con una iniciativa bellísima, que ya por cierto, esta es la segunda, la tercera edición de este extraordinario festival de danza. Pero tenemos más información y se la contamos, amigos. Rectores de diferentes universidades del país, diputados de la unidad, representantes estudiantiles y partidos políticos sostuvieron una reunión a fin de conocer el estatus del conflicto universitario. Carla Salcedo Flores nos cuenta que los universitarios convocarán una marcha para esta semana. La rectora Cecilia García Arocha respondió a la decisión del TSJ de exigir a las universidades el regreso a clases, levantando el paro que lleva ya más de 15 días. Sostiene que los únicos que pueden evitar la pérdida del semestre son el presidente Maduro y el ministro Calzadilla. Es inaceptable que se pretenda permanentemente la intromisión judicial en las decisiones de las universidades. El TSJ es el que tiene suspendidas las elecciones rectorales, decanales, estudiantiles en todas las universidades. Fueron convocadas por las comisiones electorales en todas las universidades y han sido suspendidas por el TSJ. Cuanta acción entonces haga la universidad y ustedes no están de acuerdo, entonces acuden a una decisión del TSJ. García Arocha también señaló que hasta la fecha no ha recibido respuestas sobre los hechos violentos que se registraron en la UCB el miércoles pasado. Al hablar de las próximas acciones, la diputada María Corina Machado dijo que establecerán una agenda que incorpora a todos los sectores del país en apoyo a las universidades. En los próximos días se establecerán una agenda, una ruta, una hoja de lucha que incorpore a toda la sociedad venezolana porque esto no es un tema exclusivamente de estudiantes, profesores, trabajadores o empleados o autoridades. Esto es una lucha de cada ciudadano que entendemos que asfixiar y doblegar a la universidad es parte de la estrategia para la dominación de la sociedad venezolana por parte de un régimen que no cree en la libertad y en la autonomía. Para este miércoles está previsto que diferentes rectores de las distintas universidades del país publiquen una carta en un diario de circulación nacional dirigida al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al ministro Pedro Calzadilla, en la cual expondrán ampliamente la situación del conflicto universitario. Desde el Bosque, Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, abogó por la protección al ex técnico de la CIA, Edward Snowden, acusado de espionaje en Estados Unidos. Desde Haití, el primer mandatario nacional destacó que el asilo es un derecho humanitario. Nosotros no hemos recibido la solicitud oficial de Snowden para un asilo político. Si lo plantearan, parece que se lo han planteado Ecuador y el presidente Correa lo esté evaluando. Si nos plantearan, nosotros lo evaluaríamos también, porque en todo caso, el asilo es una protección humanitaria, es una figura del derecho humanitario internacional. Algo está pasando en Estados Unidos que su juventud se ha decidido a rebelarse. Maduro mantuvo un encuentro con su homólogo haitiano, Michel Martelli, quien destacó los lazos de hermandad que unen a las dos naciones. Por eso, nosotros podemos con poco hacer muchas cosas. En este sentido, nosotros estamos abordando temas como la producción nacional y cómo ampliar esa, cómo seguir con programas de educación gratuita y alfabetización, cómo encontrar fórmulas para poner los acuerdos Petro-Caribe más durables. Y en este fin de semana vamos a estar a Nicolás Agua para formular estos proyectos. Bueno amigos, recuerden que nuestras direcciones en las redes sociales están disponibles para que siga usted ampliando todas las informaciones. En nuestro sitio de internet, noticierosbenevision.net. También en nuestro Twitter, arroba noticierobbe y arroba tráfico bb. Y en nuestros twitters personales, arroba gualescamansi bb y arroba manuelsainz bb. Siga la noticia también en Facebook, solo tiene que ingresar a 3 veces w.facebook.com barra noticiero bb. Una pausa y ya regresamos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? No te quedes sin estar bien informado. Síguenos en Twitter para que estés al día de los hechos más importantes que ocurren en Venezuela y el resto del mundo. Síguenos, participa, conéctate con la noticia y forma parte de arroba noticierobbe. Solo información. El próximo 27 de junio será instalada en el Estado de Carabobo la 19ª Asamblea Anual de Fede Cámaras, según lo anunció Jorge Boti, presidente de ese organismo empresarial. Boti también se refirió a los principales logros de sus dos años de gestión. Aunque si hay algo que podría resumir muy brevemente en una sola frase estos dos años de gestión, es que pusimos al país a hablar de alianzas desde el primer día para conseguir una definición consensuada de un país que sea más armónico y que verdaderamente nos saque del rentismo y de la exclusión para pasar a la productividad como bien social. El presidente de Fede Cámaras indicó que la única forma de salir de la pobreza es construyendo un modelo económico de participación que impulse la producción nacional. El tamaño de la torta que pretendemos repartir entre los venezolanos, la economía, llevado a términos constantes en dólares, es prácticamente la misma desde hace 30 años. Si no somos capaces de crear riqueza colectiva, lo único que vamos a terminar distribuyendo es pobreza. Boti considera insuficiente la cantidad de divisas inyectadas en la economía venezolana. El tema de las divisas, que es el punto neurálgico para remendar cualquier tema que recupere la capacidad productiva del país. Hay que producir acá, pero no podemos producirlo todo. Y este martes realizó en Fuerte Tiuna la reinauguración del Estadio Comandante Supremo de la Revolución Hugo Chávez Frías, donde militares y miembros del Ejecutivo Nacional destacaron que mantienen vivo el pensamiento del presidente Chávez. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo del presidente Chávez. Tenemos que despojarnos de cualquier cuestión negativa y cada vez que pensemos que tenemos que tomar una decisión, pensemos que haría el comandante Chávez. Y ahí vamos a encontrar la solución y la respuesta más ética de lo que deberíamos hacer. El espacio servirá para el desarrollo deportivo de la Fuerza Armada Nacional. La inauguración coincidió con la celebración de los 192 años de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano. El estadio fue remozado y reinaugurado, recordando que fue uno de los campos de béisbol utilizados por el presidente Chávez. Hoy estamos aquí reinaugurando un estadio en que, si bien podemos decir que es de vieja data, lo remozamos, hicimos unas refacciones importantes en el estadio y lo hemos reinaugurado ya con el nombre del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Ello porque, bueno, fue un sitio donde nos encontramos muchas veces con nuestro Comandante Supremo, él como deportista, como propiciador del deporte en Venezuela y como féisbolista y fósbolista. Bueno, nos reunimos acá en este campo muchas veces y lo llevamos muy en el corazón, muy adentro. Quisimos ponerle el nombre de nuestro Comandante Supremo, y es una actividad que hemos hecho juntos con todo el alto mando militar. Este martes, rectores y estudiantes de diferentes casas de estudios se concentraron en la Anunciatura Apostólica de Caracas para acompañar a los dos jóvenes que permanecen en huelga de hambre. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que mantendrá su respaldo a los estudiantes hasta que el Ejecutivo Nacional se aboque a solucionar el problema universitario. Va mucho más allá esta lucha que es por la universidad, por su investigación, por la extensión, por la cultura, por el deporte, por la docencia, por su infraestructura y sobre todo por la autonomía universitaria. Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la UCB, convocó a una movilización para este sábado y aseguró que no permitirán que el gobierno vulnere a las universidades. El sábado, a las 10 de la mañana, los universitarios, acompañados de la sociedad civil, los diputados, los estudiantes, las autoridades, los profesores, trabajadores, empleados, iremos al Palacio de las Academias, acompañados de todas las fuerzas vivas de Venezuela, porque nosotros le vamos a decir al país y al mundo que no vamos a seguir y no vamos a permitir que el gobierno arrodille la universidad. El comandante estratégico operacional, Mayor General Wilmer Barrientos, manifestó que, ultiman detalles para el desfile del 5 de julio, donde serán desplegados equipos y nuevos sistemas de armas. También resaltó que existe unidad en el sector castrense. Milagro Zambrano con los detalles. Desde aquí, nosotros queremos mandarle un mensaje de unidad, de cohesión a todo el pueblo de Venezuela, porque así está la Fuerza Armada, cohesionada, unida más que nunca. El 28 de junio se realizarán los ascensos de tropa profesional y oficiales hasta el grado de Teniente Coronel y Capitanes de Fragata. Respecto a los ascensos a Coronel, Capitanes de Navío, Generales y Almirantes, así como cambios en el sector castrense, no se conocen mayores detalles. Aunque el acto está previsto por el momento para el 4 de julio. Estamos preparando los actos en las diferentes guarniciones, en las diferentes regiones estratégicas de defensa integral, para que todos nuestros muchachos celebren sus ascensos junto con la familia. La familia militar, junto con la familia de cada uno de nosotros, muy contentos estaremos estos días por esos ascensos que van a ser para fortalecer la moral, la mística. A propósito del desfile militar del 5 de julio, serán trasladados a Caracas tanques y otras unidades militares para los ensayos, y se observarán aeronaves de la aviación militar en pasajes y maniobras como parte de las prácticas. Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión. Profesores de la Universidad de Carabobo aseguran que continuarán con el paro hasta tanto el ministro Calzadilla dialogue con la FAPU el tema de las reivindicaciones. Randolfo Blanco, con más. Los docentes aseguraron que el gobierno nacional pretende desconocer la normativa vigente, ofreciendo un aumento salarial insuficiente, desconociendo las normas de homologación para calcular el incremento. No se han aplicado las normas del año 2004, y eso ha originado el empobrecimiento del profesorado universitario. Eso es lo que aplica o lo que implica es la revisión bianual de los índices inflacionarios para colocar nuestro sueldo y salario de acuerdo a eso. Los profesores denunciaron que se pretende criminalizar el paro. Para evitar posibles acciones en contra de los docentes, se quemaron las actas de la última asamblea, donde se le dio un voto de censura al secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure. La última asamblea dio 40 proposiciones. Entonces, bueno, el profesor se molesta debido a que hubo un voto de censura, que no se le dio a él como profesor, se le dio en su condición de secretario, que debido a prevalido a la majestad del cargo, está tratando de soliviantar y predisponer a los estudiantes en contra de lo que nosotros venimos haciendo. Los profesores y estudiantes anunciaron que continuarán con las acciones de calle. Para este martes tienen previsto realizar un foro en la Facultad de Ciencias de la Salud. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Amigos, somos un país de buenos venezolanos. El día de hoy nos han enviado a través de Arroba Noticiero Bebé a algunas personas sobre cómo ser ese buen venezolano. José Portillo, por ejemplo, nos dice que el buen venezolano es aquel que día a día lucha por un mañana libre sin violencia. Dugley Medina también comenta que el buen venezolano es aquel que agradece a Dios la oportunidad de abrir los ojos a un nuevo día. Sea hoy usted el buen venezolano el día de hoy, o desde hoy, o desde siempre, para que resalte todas las cosas buenas de nuestro país y así cambiemos como sociedad. Manuel. Importantísimo. Ese pequeño gesto que incorporamos en nuestra vida cotidiana va a hacer que todos juntos tengamos un gran país. Amigos, a través de Arroba Tráfico Bebé nos vuelven a reiterar que la cola por la gandola que se volcó en la Caracas, la Guaira, está fuerte. Dicen que más de una hora el tráfico sin moverse. Por otro lado, también dicen que hay mucho tráfico desde Santa Paula hasta el Urológico, por lo que llaman los Caminos Verdes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Siete de la mañana, un minuto. En Tachera, la organización Cóndor de Oro Internacional premió a los compañeros Eduardo Rodríguez, ancla de noticiero de la emisión meridiana, Javier Faría, corresponsal del Estado, y a Johan Pablo Rojas, camarógrafo de la corresponsalía. En un evento que busca proyectar el talento regional, la organización Cóndor de Oro Internacional reconoció el trabajo de Eduardo Rodríguez como periodista imagen más destacado de la televisión venezolana, a Javier Faría como corresponsal del año, y a Johan Pablo Rojas como camarógrafo más destacado en la región andina. Hicieron, bueno, Benevisión, Eduardo Rodríguez Yoliti, Javier Faría, Johan Rojas, bueno, sacaron una alta puntuación en la cordillera andina para recibir este galardón, recordándole que este premio pues se entrega a personalidades del ámbito económico, social, cultural, humanístico, científico, que se han destacado durante el año a través de sus múltiples esfuerzos en progresador que desarrolla. Estos reconocimientos son producto de una votación popular a través de las redes sociales y donde también se reconoció el trabajo de figuras venezolanas y colombianas del medio artístico. Bueno, y Noticiero Benevisión sigue haciendo historia. Este martes se realizó el segundo videochat a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Noticiero Bebé. Un nuevo canal de comunicación para estar cada vez más cerca de nuestra audiencia. Esta vez el turno fue para Andrina Yepes, quien abordó el tema de la violencia en nuestra sociedad y ofreció consejos para manejar estas situaciones en el entorno de nuestra vida cotidiana. Durante 30 minutos intercambió criterios y respondió preguntas de nuestros seguidores sobre este polémico e interesante tema que involucra a toda la sociedad. Con su experiencia y el aporte que ofrece día a día con la campaña El Buen Venezolano, Andrina Yepes dio algunas recomendaciones para resaltar los valores ciudadanos. Habló sobre cómo mejorar la convivencia entre los venezolanos y fortalecer la tolerancia. Noticiero Benevisión siempre a la vanguardia. Hoy llevamos a cabo nuestro segundo videochat y esa bidireccionalidad de la comunicación tan necesaria, tan prudente y tan oportuna. Porque hay muchos temas que nosotros como periodistas queremos abordar con ustedes. Tenemos varios puentes de comunicación, como por ejemplo nuestro blog. Pero ahora esta interactividad que tenemos con el videochat nos hace sentir cada vez más cerca de ustedes y nos ratifica el compromiso que tenemos para brindarles cada día información justa y balanceada. El videochat de nuestra compañera Andrina Yepes estará disponible en nuestro canal de YouTube en vivo donde podrá verse en distintos horarios hasta este martes inclusive. Hoy en Vidi Salud los saludo desde el Centro de Biofísica y Bioquímica del IBIC a mi lado, Josmari Brasón, porque a ella algún día una señora le dijo que la rosa de montaña era buena para las hemorragias y decidiste investigar a ver si esto era cierto. Josmari, bienvenida. Gracias, gracias Annalicia. Bueno, como comentaste, nosotros trabajamos con la rosa de montaña. Esta planta detiene los excesos de sangrado. Generalmente son utilizados de mujeres que tienen problemas con la menstruación, ya sea en intensidad o en duración. El hecho o la importancia de aislar estos compuestos a partir de productos naturales como las plantas pues es que nos permite tener algunos componentes más inocuos y que además pues con sello y calidad venezolana algún día podríamos tener fármacos aislados de esta planta. El uso de plantas medicinales es tan antiguo como la historia humana y la rosa de montaña podemos encontrarla a orilla de río en la región andino-azuliana. Bueno, tenemos la oportunidad de ver el laboratorio donde el equipo de Josmari, que son cuatro personas, durante tres años han buscado las respuestas que necesitaban. Desde que está la flor allá bien alto en ese árbol, ¿cómo hacen para que llegue aquí? Bueno, lo que realizamos es una vez tomadas las flores del árbol, se procesa a realizar un té, una infusión, como lo hacen los pobladores venezolanos que lo utilizan como remedio casero. Este té es luego licuado, centrifugado, para eliminar todas las partículas en suspensión y el sobrenadante, el líquido que se obtiene, luego es analizado en base a sus funciones sobre el sistema hemostático. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en el extracto de rosa de montaña? Que hay un componente capaz de inhibir a la plasmina encima, que es la que se encarga de degradar los coágulos. Aunque la investigación aún está en su etapa preliminar, ha comprobado que la sabiduría popular está en lo cierto. Esta planta sí inhibe el proceso hemorrágico. Y a pesar de que vinimos a hablar de la rosa de montaña, en el camino nos encontramos con estos animalitos que nada más, aquí hay 200 escorpiones, pero necesitamos más, muchos más. Sí, nosotros trabajamos además de la rosa de montaña con el veneno de escorpión y hemos encontrado que este veneno pues tiene efecto sobre bacterias, sobre parásitos, sobre líneas celulares de cáncer de mama. Así que, como ya comenzaron las lluvias, las personas que viven alrededor de San Antonio o las zonas húmedas de Caracas, por favor, si consigue un Titius Discrepans en su casa, tráiganlo a nuestro laboratorio. Si lo encuentran vivo a ese escorpión, no lo maten, tráiganlo para acá para que las investigaciones continúan. Nosotros nos tenemos que ir ya de esta habitación porque pueden ponerse de mal humor los escorpiones y todos los animalitos que están aquí y no queremos que eso pase. Así que, hasta la próxima. Esos escorpiones dan como miedo, pero bueno, que la ciencia haga lo suyo y uno no tenga que estar en contacto directo con ellos. Mira, en las zonas donde hay escorpiones, la recomendación clásica es sacudir la cama antes de acostarte, al levantarte, sacudir los zapatos, o sea, estar atento. Bueno, amigos, usted puede ampliar estas informaciones a través de nuestro sitio de internet, noticierobenevision.net. Y en nuestro Twitter, arroba noticierobebé. Vamos a la pausa y ya venimos. 7 de la mañana, 11 minutos. 82 muertes violentas ocurrieron en Caracas y en los estados Zulia y Carabobo en los últimos cuatro días. En Caucahuita, aquí en Caracas, asesinaron de varios disparos a un albañil. La víctima fue identificada como Oscar Augusto Bolaño, de 24 años, quien fue ultimado de varios disparos en el sector negro primero de Caucahuita. Sus familiares contaron que el crimen ocurrió este lunes cerca de las 4 de la tarde en Zulia. Se encontabilizaron 16 muertes violentas. De los crímenes, tres ocurrieron el pasado domingo en la parroquia Venancio Pulgar de Maracaibo. Entre los casos está el de un mecánico identificado como Oscar Luis Palomino, de 30 años, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza en el barrio Guanipa Matos. En Carabobo, 21 personas murieron de forma violenta. Entre las víctimas estaba un joven de 15 años, quien fue asesinado por varios motorizados. Las autoridades informaron que 7 de los 21 homicidios ocurridos en la ciudad de Valencia, seguidos de Carlos Arbelo y Los Guayos, con tres asesinatos en cada uno de estos municipios. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, dio inicio a la construcción de la primera fase de un polideportivo para la parroquia El Valle, aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos cuenta que el mandatario local garantizó a la comunidad la culminación de la primera etapa de esta obra para octubre. Rodríguez asegura que gracias al gobierno de calle realizado por el presidente Nicolás Maduro en Caracas, fueron aprobados 25 millones de bolívares para la construcción del polideportivo Bruzual en El Valle, el cual contará con canchas de usos múltiples, un parque infantil, piscinas y un estadio de beibol. Queríamos arrancar desde aquí, desde la parroquia El Valle, desde Bruzual, porque este es una de las más sentidas aspiraciones del pueblo de Bruzual, del pueblo de la parroquia El Valle. Así que damos inicio hoy y no nos vamos a detener hasta que le entreguemos a la comunidad El Valle la primera etapa del polideportivo. El mandatario capitalino anunció además que ya cuentan con los recursos para seis nuevos polideportivos que serán construidos en los próximos meses en varias parroquias de Caracas. Una en Lomas de Urdaneta, uno en Los Magallanes, uno en Santa Ana de Antímano, uno en el Junquito. Además, estamos construyendo uno en Santa Rosa, en la avenida Libertador. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, también anunció que su despacho adquirió cuatro instalaciones deportivas inca en las parroquias Cátea, Santa Rosalía y San Juan. Esto para el disfrute de los habitantes de estas zonas de la ciudad de Caracas. Desde El Valle, Euclídez, Sotillo, Noticiero, Benevisión. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, dijo que la lucha del gobierno contra la corrupción es pura apariencia. Lo dijo refiriéndose a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro durante el desfile cívico-militar donde llamó al pueblo y al ejército a combatir la burocracia y la corrupción. Esa lucha contra la corrupción es pura apariencia. Eso es pura apariencia. Están dejándolo en funcionarios. Esto es para hacernos creer o para hacerle creer a nuestro pueblo que es que sí están luchando contra la corrupción. El mandatario regional también señaló que el gobierno pretende convertir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un brazo político del PSUV y además sometido a intereses de otros países. Tener patrias que no hayan cubanos dentro de la Fuerza Armada militares cubanos. Tener patria, ¿qué significa en el siglo XXI? De no estar sometido a los intereses de ningún otro país. Bueno amigos, si es tiempo de la información del espectáculo. Así es, Federica Cosmano los cuenta todo en Estrenos y Estrellas. Buenos días. Muy buenos días para ustedes. Amigos, buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas a un matutino. Anaís Vivas regresa a la escena musical con un nuevo éxito y prepara su segundo disco, Gaby Patiño, y nos cuenta. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Estrenos y Estrellas? Recibimos a una joven cantante venezolana que siempre ha estado presente en la escena de nuestro país por su carisma y pasión. Me refiero a Anaís Vivas. Bienvenida a nuestra sección y estás promocionando SER. Así es, es el sencillo de mi primer disco que le da además nombre, le da el título a este álbum y bueno, una canción que me emociona muchísimo porque era acompañado de todo un proyecto al inicio. Este gran tema que por cierto tiene un videoclip bastante particular, cuéntanos eso. Así es, bueno, con esta canción quise incluir un poquito más a todos esos seguidores y a esas personas que me han estado apoyando desde el primer día de ese primer sencillo muero por ti. Y bueno, los invité a participar, a que me enviaran videos caseros donde me contaran un poquito quiénes eran, que jugaran un poquito con la palabra SER. Anaís va a comenzar en el mes de septiembre a partir del 15, su primera gira nacional, así que atención fanáticos. Muy emocionada además porque ya el concierto lo he podido presentar varias veces en Caracas, pero ahora toca la oportunidad de llevarlo a otras ciudades, entre esas que están Barquisimeto, San Cristóbal, Puerto Latour, Puerto Ordaz. Muchísimas gracias Gaby y que sigan los éxitos para ti Anaís. Cambiamos de tema. Victoria Beckham presentó su colección Otoño-Invierno 2013 en Beijing, China. Fiel a su estilo y a sus diseños lució un look sofisticado y con prendas de su propia marca. En la propuesta otoñal de la diseñadora británica predomina la cintura marcada y las líneas rectas colores sobrios, en el que el negro es el protagonista. En esta colección vuelven a apostar por los vestidos rectos que acentúan las caderas, además de una amplia colección de bolsos en tamaño XXL con diseños rectos y minimalistas. Este martes 25 de junio se cumplieron cuatro años de la desaparición física del rey del pop Michael Jackson y el juicio contra la productora AEG Life continúa. El 25 de junio de 2009 el mundo entero supo que Michael Jackson había muerto a causa de un paro cardíaco. A partir de ese momento empezaron las conjeturas, su fallecimiento y las teorías en torno a él ocuparon páginas y portadas de periódicos de todo el planeta. Se empezó a hablar de sus deudas, de sus problemas de salud, de su tendencia al abuso de fármacos y de pronto todo apuntó a su médico Conrad Moonright quien finalmente fue juzgado por homicidio involuntario por suministrarle un anestésico que terminó causándole la muerte. Bueno y de esta manera llegamos al final, que tengan una feliz mañana y los espero a quienes serenos y estrellas en su emisión meridiana. Muchísimas gracias Federica. Amigos, en la próxima parte de Entrevista a Benevisión, Andrina Yepes va a estar conversando con el Ministro para el Turismo, Andrés Cizarra. Eso es, al regreso amigos, acompáñenos. El joven Rosurco Hernández necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de tipo ORH negativo. Las personas que deseen colaborar deben dirigirse al Hospital Luis Ortega en el Estado Nueva Esparta o comunicarse al siguiente número telefónico, 0426-906-8492. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Entrevista a Benevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Benevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista a Benevisión. Con muchísimo gusto les saludo. En esta mañana tenemos el placer de conversar con el Ministro para el Turismo, Andrés Cizarra. Muy buenos días, Ministro. Gracias por estar aquí con nosotros. Enrina, buenos días. Gracias. Recientemente el Presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía un exhorto en el cual llamaba a todos a una lucha contra la corrupción y la burocracia. El Gobernador Enrique Capriles desestimó este llamado y dice que es un llamado de puras apariencias. ¿Qué opinión le merece esta referencia que hace el Gobernador Capriles acerca del exhorto del Presidente Maduro? Bueno, que no hay entorno más corrupto que el entorno de Capriles. Si él voltea por un lado, tiene a Juan Carlos Caldera, que lo agarraron con las manos en la masa, literalmente, recibiendo una coima, ¿verdad? Y si voltea por el otro lado, tiene a Richard Mardo, también recibiendo cheques a su nombre por supuestas donaciones. Y si mira para arriba, tiene sus padres políticos, Acción Democrática y Copey, que tienen 40 años, vivieron 40 años de corrupción y de devastación moral en el país. Creo que la primera persona que tiene que ponerse al frente de la limpieza moral y de la ética política es Enrique Capriles con su propio Partido Primero de Justicia, un partido joven, pero altamente corrupto. ¿En qué sentido altamente corrupto el Partido Primero de Justicia? Bueno, te puse dos casos. Ejemplo, pues tú viste a Juan Carlos Caldera recibiendo plata directamente de un empresario. Richard Mardo igual, recibiendo donaciones a su nombre con fines inconfesables. El presidente Maduro decía en estos días, y es verdad, ¿de dónde saca Richard Mardo tanto dinero para el despliegue gigantesco de publicidad que tiene? ¿Verdad? Es curioso. Bueno, y así podemos conseguir otros casos. El caso de Liborio Guarulla en Amazonas, otro aliado político de la MUT. El caso en Carabobo. Tú viste a Francisco Meliache haciendo las denuncias de lo que fue el pollo, la gestión del pollo. Un desastre. El caso de Francisco Erías Cárdenas, únete en Maracaibo, lo que consiguieron allí. Entonces, lo primero que tiene que hacer Enrique Capriles para poder criticar es ponerse él como ejemplo. Es limpiar su entorno, porque tiene un entorno político cercano, altamente corrupto, agarrado con las manos en la masa. Y unos aliados políticos de la misma condición. Y unos padres políticos igualmente corruptos. Entonces, ¿cómo es que dicen? Antes de criticar tienes que ver la viga, en vez de ver la paja en el ojo heno, la viga en el propio ojo. Bueno, eso creo que aplica perfectamente para Enrique Capriles y su entorno altamente corrupto. Ministro, hablando un poco de su cartera. El tema de la flor de Venezuela, un emblema del Estado Lara, particularmente de Barquisimeto. Una obra del arquitecto Fruto Vivas. Recientemente fue declarada por el presidente Nicolás Maduro Patrimonio Cultural de Venezuela. Y se les quitó de alguna forma las competencias que tenía la gobernación del Estado Lara sobre este monumento. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se quita las competencias de la gobernación sobre este monumento? Bueno, la flor de Venezuela es de Venezuela. Es de todos los venezolanos. No es de la gobernación del Estado Lara. En algún momento, por cuestiones circunstanciales, se instaló allí en Barquisimeto. Ahí tenemos las imágenes de la flor de Venezuela. Pero hoy, lamentablemente, esta flor, que es de todos los venezolanos, que representó a Venezuela, el pabellón venezolano en Hanover fue de los más visitados que tuvimos en esa feria, tiene un grado de deterioro muy, muy grande. El presidente Nicolás Maduro instruyó convertirlo en patrimonio nacional y más allá, hacer un plan para integrarlo con el parque y hacer un centro para la paz, para la convivencia, para la tolerancia, para la unión entre los venezolanos. Y que esta flor sea realmente una flor de todos los venezolanos. Hoy en día, ahí tenemos imágenes de cómo era eso antes. Hoy en día, vamos a ver cómo están los jardines totalmente deteriorados, las telas de la flor acabadas, las especies de plantas, más de 200.000 plantas habían allí, no queda ni una. Habían igual cientos de especies de peces, tampoco hay ninguno entre ellos dos, peces de estos que generan electricidad, como se llaman los roncadores. Las peceras todas llenas de moho, las terrazas con las terracotas rotas. ¿Y de quién dependía el mantenimiento? La flor ya no se habla, de la gobernación de Lara. Era el presidente Chávez, la donó para el estado de Lara. El gobernador la ha echado a perder, la ha destruido, la ha utilizado para sus bonches políticos, no se ha ocupado del mantenimiento de este patrimonio que es de todos los venezolanos. Hay también, hay un aforo para clases, para un auditorio, para el público, había una colección sobre Bolívar, de artistas populares sobre Bolívar, desapareció la exposición sobre Bolívar, no se sabe dónde está. Había también una serie de cuestiones sobre Humboldt, porque sabes que eso estuvo dedicado a Bolívar y a Humboldt. La flor de Venezuela tampoco se sabe dónde está. Es decir, el deterioro de la flor de Venezuela es absoluto. El gobernador me ha retado en estos días a que debatamos sobre la flor de Venezuela. Bueno, le aceptamos el debate al gobernador Henry Falcón. Vamos a debatir sobre el estado de la flor de Venezuela. Vayamos esta misma semana, no le demos mucha larga, y explique el gobernador Henry Falcón al país por qué está esto como está. Miren, aquí están otras fotos, además del video. ¿Dónde estamos aquí? Aquí, por la dos. Aquí podemos ver, miren, el moho que tienen todas las terrazas. Las telas, ya la flor no hable más, el sistema hidráulico no funciona. Miren, las terracotas destruidas de todo el terraceo que tiene la flor de Venezuela. El moho se lo está comiendo por dentro. Miren los jardines. Estos eran jardines que estaban llenos de flores. Una de las cosas más notables de esta flor de Venezuela era la cantidad de especies de nuestra flora que allí había, como les decía, más de 200.000 flores. Había un vivero, inclusive, para mantener y reemplazar permanentemente esas flores. Miren cómo está toda la entrada. Estas son fotos del 21 de junio. Este es el estado hoy de este patrimonio de todos los venezolanos. ¿Y cuál es la propuesta que están planteando ustedes? ¿Quién asumiría el mantenimiento y volver operativa nuevamente este monumento? Bueno, como patrimonio cultural, le corresponde al IPC, pero el decreto que va a hacer el presidente Maduro lo va a declarar patrimonio cultural, turístico y educativo de la nación. Y le va a dar la rectoría de la flor de Venezuela al Ministerio de Turismo. Inclusive está la propuesta de hacer allí la Universidad Ecológica de Venezuela. Quizás no una universidad en esta primera etapa, pero sí un sitio de creación dedicado a la conciencia ecológica de los venezolanos que tanta falta nos hace, ¿verdad? Entonces, debatamos sobre la flor de Venezuela. ¿Pero cuál es la realidad hoy de esa flor? Esa que tú ves allí, esas imágenes que tú ves aquí, estas imágenes que estás viendo tú, estas son fotos del 21 de junio. La flor no hable, el sistema hidráulico está destruido. ¿Viste todo? Mira, el piso levantado. Algunos de los pisos, ya ustedes vieron lo que eran las terrazas. Mira cómo están las peceras, llenas de moho, abandonadas. Tú ves cómo el moho, o sea, mira, todos los pisos manchados y levantados, las peceras vacías, los techos cayéndose, los techos. La exposición, bueno, como te digo, la exposición de Bolívar se perdió, perdidas las piezas. Mira cómo están los techos, mira la pecera principal cómo está destruido. Esto no puede ya ser un sitio que albergue al público y menos un sitio de educación y de formación para el público porque se ha perdido bajo la administración de la gobernación de Henry Falcón pendiente de hacer bonches políticos y no de mantener la flor. Hablando de otros temas, la intervención de los hoteles de Benetur, ¿cuál pudiera ser el estatus hoy de la red de hoteles de Benetur? Estamos, sabes que conseguimos un préstamo, nos dio un préstamo a la banca pública de 500 millones de bolívares, estamos con esos fondos recuperando tres hoteles en una primera etapa que es el Hotel del Lago, el Hotel Benetur Morrocoy, el antiguo Hotel Coral Rift y el Hotel Alba Caracas cuyas obras comienzan este mismo mes. ¿Cuál es el criterio para el acceso de las personas a estos hoteles? ¿Están privando algún criterio político para que los venezolanos tengan acceso a estos hoteles de Benetur? En lo absoluto, nuestros espacios están abiertos a todos los venezolanos, no solamente para alquilar las habitaciones, sino también los distintos salones que se utilizan. Ese tema que, yo me lo pregunto por aquí el tema de una actriz que tuvo limitaciones para presentarse, eso está superado, eso no está planteado, al contrario, nuestros hoteles están en un 70% de ocupación en promedio, Venezuela tiene un déficit de habitaciones, de hoteles importante, importante porque el venezolano está viajando como nunca antes a nivel interno por, en parte, por su poder adquisitivo, tiene mucho poder adquisitivo, mucho efectivo ahorita en manos, circulando y lo estamos viendo ahora en vacaciones, arrancamos, aprovecho la entrevista para invitar a los venezolanos, arrancamos ahora el 15 de julio con el operativo en conjunto entre el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Turismo, más de 164 puntos de información y apoyo a los turistas en todo el país, van a estar desplegados para apoyar el desplazamiento interno de todos los venezolanos para conocer su país, estamos también rehabilitando esos espacios para que los turistas los encuentren en condiciones óptimas, eso en paralelo mientras hacemos el gobierno de calle que nos ha permitido identificar una serie de instalaciones turísticas que tenemos que recuperar, entre ellas el tobogán de la selva, otro activo turístico del Estado de Amazonas que está abandonado por la gobernación, ahí la gobernación puso unas cooperativas indígenas a administrar el tobogán de la selva y ellos inclusive cobran una entrada, cobran una plata para entrar al tobogán de la selva y bueno, los baños están destruidos, los kioscos están acabados, es decir, una infraestructura que es emblemática del Estado de Amazonas, es uno de los activos más visitados de ese Estado, ahí cerquita de Puerto Ayacucho, también vamos a recuperarlo. Se nos está botando el tiempo, ministro, quisiera que brevemente nos hablara del desarrollo de las islas, la Blanquilla, la Horchila, qué es lo que se está haciendo para que los venezolanos tengan acceso a estas islas. Sí, bueno, el presidente Maduro ha instruido desarrollar turísticamente el territorio insular venezolano sobre tres islas principales, la isla de la Blanquilla, la isla de la Horchila y la isla de la Tortuga. Ya la isla de la Horchila ha comenzado a recibir turistas, un turismo social en un programa en conjunto con el Instituto Venezolano de Seguro Social, ya todos los viernes llevamos un grupo de pensionados, en la Tortuga ya comenzamos los primeros trabajos, hay un proyecto inclusive hecho también por Fruto Vivas para hacer allí un hotel, desarrollarlo turísticamente, un turismo con conciencia ecológica y de alta calidad, un turismo de alto nivel internacional e igualmente la isla de la Blanquilla, estuvimos ahí pasando revistas este fin de semana y evaluando las potencialidades turísticas de estas islas. Son islas vírgenes en el Caribe venezolano que van a desarrollarse para el turismo, un turismo de clase mundial y van a ser nuestros nuevos productos para ofrecer en los próximos tiempos. Además de Margarita que es emblemático y los roques. La isla más bella del Caribe. Bueno, agradecemos agradecemos al ministro Andrés Gizarra, ministro para el turismo por habernos acompañado en la mañana de hoy en entrevista a Benevisión. Ya tendremos oportunidad de tenerlo nuevamente aquí porque Fitben es en octubre y seguramente tendremos mucho de qué hablar. Correcto, gracias. Bueno, yo por ahora me despido, le doy el paso de inmediato a Agualesca y a Manuel a las citas en la emisión meridiana. Nos vemos. Muchísimas gracias Andrina. Amigos, no se pierdan a las 11 de la noche por Benevisión Canal 4. Como siempre les decimos, Noticiero Benevisión reporta Y ustedes deciden.